Música Imaginemos, por un momento de estar en un concesito de vuestras tardes, a comienzos del 1905, atrás de esa ventana, y de una familia de italianos. Atrás de esa ventana, una familia de españoles, alemanes, franceses, turcos. Y atrás de esa ventana, una familia de criollos. Criollos, gringos. Siempre fue así. Criollos, somos todos los que nacimos acá. Criollos, gringos, son todos los que nacieron afuera de acá. Esto siempre fue así. Hasta que un día los gringos empezaron a llegar a Montoya y la historia cambió. Siento que cambió. Hola, cosita. Hola, signore. ¿No nos va bien? Sí, ho iniziado esta semana. Ah, bueno, presentémonos. Y yo soy un cacho, cacho de Buenos Aires. Mucho piacere, Margarita, per vos. No, pero es linda, la bonita, es linda. Y escuchame, Margarita, hace mucho que estás acá en Buenos Aires. Seis meses. Ah, entonces conoces el tango. Sí, me gusta mucho. ¿Y sabés bailármelo? Cuál que pasé. Pero, por favor, que no se sepa el chico. Mi tío dice siempre que no se admite el tango ni aun en broma. La casa será pobre todo lo que quiera. Pero honrado. Bueno, bueno, esa que bien nos queda. Hoy es tu día de suerte. Yo te enseño. No, gracias. Te he colaborado. Ah, está hecho, ¿eh? Te he colaborado. Es gratis. Ya siempre. El tango es como caminar. Primero, después me tenés que abrazar. ¿No confiar? No confiar. Ahora me seguís, ¿sí? Hacemos un pasito acá, otro más allá. Y un camino largo que va a crecer bien. ¡Bien! Gracias, me gustó mucho. No, no, pero vení, 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 vení. El tango no es solamente caminar. Tiene otras cositas también. Por ejemplo, hacemos un chito acá, mira. Y... 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 ¡Esa! Y el tango, mira. ¡Tuf! Y... Y la manda de doña. Y... ¡Pum! ¡Bien! ¡Sobravita, eh! ¡Gracias! Sí, me gustó mucho. ¡Avení! ¡Genial! Le tenemos que encontrar un final de tango. ¡Chan, chan! ¿Me entendés, mamá? Abrazame fuerte, 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 esto. Es como andar en mojo, esto. Y... ¡Rápido! ¡Eh! ¡Me damos un besito, mamá! ¡Gracias! ¡Me gustó mucho! ¡Oh! ¡Qué linda la brinda, eh! ¡No se te cae bien en el rato acá! Barrio platinado por la luna Rumores de milongas Son todas tus fortunas Hay un cuello que resogar En la puerta de mis tongas Mientras que una pebeta Linda como una tla Venga, de las torquetas Bajo la tierra Luz de un farro El barrio, el barrio Que interese la mentira Y un barrio sentimental Ven, ruego E todo el barrio Maremo me la tira De arrabas En riego En barrio Perdonate Si hay un bucante Si hay un bucante Si hay un bucante Un plaguión Si hay un bucante ¿O es un bucante? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? ¿Qué carácter? ¿Con tres? Un bucante ¿Qué carácteres? Lama 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!